En esta oportunidad me encuentro en el Cantón Platanillos, específicamente en el proyecto. Acá es un lugar prácticamente muy especial, para algunos puede ser algo normal de la campiña. Pero en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes lo que es algo muy rico en cultura, en tradición. Y que aquí en Quesaltepeque tenemos lo que son muchas manualidades. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Por aquí te he agarrado de sorpresa. Sí, mira. ¿Y qué onda pasa adelante? Sí, mira. Fíjate que quiero ver qué es lo que estás haciendo. Ah, pues mira. Ahorita he llegado a Platanillos, donde nacen las muñecas de Tusa. Ah, ok. Aquí hacemos flores, muñecas, arreglos, decoraciones. ¿Esta es una de las que estás haciendo? Ahorita estamos sacando un pedido de bailarinas. ¿Bailarinas? ¿Y para qué tipo de evento es? Fíjate que esta más que todo la piden para las niñas de ballet. Ah, qué bien. Estamos haciendo este tipo de líneas, que son muñequitas de ballet, como para premiar a las niñas. Ok. Entonces... Y aparte de eso, hacemos flores, muñecas. Eh, estamos... Preparamos esa para la misa de San Antonio, que es el próximo sábado. ¿Este... este próximo sábado? Este próximo sábado, hemos preparado la varita de San Antonio, que va, eh, todo lo relacionado de arbustes de aquí del cantón. Mira, eh, Julio, eh, ¿cómo nace el proyecto? Primeramente, ¿cómo surge la idea de hacer este tipo de artesanía? Fíjate que nace desde que me doy cuenta que hay bastante material reciclado, porque estos maquetos reciclados, que la gente los bota, entonces a mí me llama la atención cómo manipular lo que es la hoja de maíz. Entonces, y así, fui agarrando yo práctica y... y hoy, pues, tapiendo lo que hemos creado, es con todo este año de... de hacer este tipo de material. ¿Cuántos años tienes de hacer esto? Fíjate que estamos desde el 2005. ¿2005? Ajá, haciendo flores y muñecas. Y... Fíjate que ya tenemos como nueve años, quizás. Y, por ejemplo, si, digamos, yo quiero ver, eh, esto, lo que es, eh, la... la muñeca en sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo te tardas en el proceso? Ah, mira, para una muñeca me estoy tardando quizás como unos 45 minutos por pies. ¿40? Cuando es así de pequeño. Ah, ok. Y cuando son más grandes, eh, de una muñeca que tenemos grande, ¿me traes una muñeca grande? Oh. Este, nos tardamos hasta 3, 4, 7 días. ¿Días? Ajá, para hacer una muñeca. O sea que no es de un, de un ratito. No, no es de una mañana, es de un día. Ah, mira. Ajá, porque lo que pasa que... Aquí la taja era. No, más que todo trabajamos los detalles de cada muñeca. Mira, qué interesante. Ajá. Y esta colorización, ¿cómo es? Fíjate que esto la teñimos con anilina y también colorante de dulce. Con el rey allí, o rey. Ah, ok. Cosas, estas, orgánicas, más que todo. Orgánicas. Ajá. Y mira, ¿cuál es el costo de, de cada muñequita? Cada muñeca... Digamos el precio aquí en el país, señor. En el país está costando 20 dólares una muñeca. ¿20 dólares? Ajá. Estas están costando 8 dólares la pieza. Y así son flores, muñecas. Las flores hay de todo tipo de precios, todo tipo de estilo. Ok. Mira, y si yo, digamos, vengo y te digo, mira, quiero para un 15 años o una boda, ¿me podés hacer algo así? Claro, vos lo me decís la ocasión y yo me rebusco para teñir lo que es el material y te lo hacemos de maíz. ¿Ya ves? Mira. Lo que encontramos aquí, la tierra es bien agradecida y que nos da todavía para trabajar. Mira qué interesante. Y más que todo son piezas decorativas que la gente las disfruta en casa, en familia. Ok. Y que están pues... ¿Qué tiempo de utilidad tiene esta muñequita? Esta tiene por lo menos para unos 25 años o más. 25 años. Ok. Lo que pasa es que la hoja de maíz va curada. Ah, va curada, lleva un proceso. Lleva un proceso. Ok. Lo curamos con azufre para que esta tenga una duración por lo menos de unos 50, 60 años. Wow, wow. Depende del uso que le den, ¿verdad? Y cómo lo vayan, cómo estén manipulando las piezas. Sí, tiene mucha durabilidad. Mira, yo veo que allá hay otras cositas. ¿Qué son esas cositas que están ahí? Ah, estas son cebollas. Pero las estás pintando también. Sí, ahí estamos haciendo cebollas. Lo que pasa es que estamos restaurando lo que son estos canastas. Que los ocupamos para los festivales del maíz. Ya. No pasamos que le ponemos pues el colorido a esos festivales. Mira, según tengo entendido, ya van a ser las fiestas patronales del cantón, ¿verdad? Sí, ya estamos dentro de las fiestas. Han llegado justo a tiempo, porque dentro de esas fiestas nosotros también tenemos participación, como ya les decía, con la varita de San Antón. ¿Y estas se las das a los feligreses? Estas se las damos a los feligreses el día 18 de enero para celebrar la misa, la santa misa que da el párroco del pueblo. Ok. Que viene hasta acá y nosotros damos como recuerdo eso a toda la gente. ¿Pero alguien te lo financia o...? No. ¿Esta es cortesía tuya? Es cortesía de nosotros para la comunidad. Ah, ya, va. Sí. Y a nuestros, que están viendo a nuestros seguidores, ¿cómo te pueden contactar? Ah, pues muy fácil. En las redes sociales pueden buscar el grupo en Facebook como Flores y Muñecas Julio Moctezuma. Ahí van a encontrar también una gran línea de lo que tenemos y de lo que hemos hecho y pues sí, ahí estamos a las órdenes y esperamos pues que el pueblo que salteca y los demás que nos están viendo en otros países también consuman de lo nuestro, ¿verdad? Lamentablemente estás desempleado, ¿verdad? Porque el año pasado todavía estabas y realmente te digo, una de las cosas por las cuales yo vengo acá es para seguirte motivando a que sigas este proyecto emprendedor como joven, ya que cuando te conocí estabas en una institución de gobierno. Pues lamentablemente te suspendieron. Sí, me suspendieron. Pero ahí estamos. Y la idea, amigos, los que están viendo este video es que apoyemos, apoyemos a nuestros talentos jóvenes. Julio no se ha quedado con las manos cruzadas. Estamos viendo que un joven talentoso, pueden observar acá con lujo de detalle, qué es lo que él puede hacer. Y cualquier cosa, ya saben, lo pueden contactar a través del Facebook o si no, pueden referirse a mi persona y yo con gusto. Les voy a dar información. Así que algunas palabras más. Dígame, ¿cómo se siente usted que su hijo haga este tipo de artesanía? Bien, me siento feliz. ¿De veras? Sí. Vaya. Y Julio. Hola. Aparte de eso, ¿tú has estudiado en la universidad o algo? Sí, la verdad, sí. El curso de antropología, la verdad, también me inspira a mi carrera para hacer este tipo de artesanía. Porque no solo hago con fines propios, sino que también para motivar a otras personas que también de lo reciclado podemos sacar lo que es economía. Una pregunta, ¿y no has contemplado la idea de formar un taller para enseñar esta técnica? La verdad, sí lo tengo contemplado, pero hay unas herramientas que son también algo costosas y lo que es en mi capacidad no alcanzo a conseguir esos materiales. No, porque por mí, encantado de enseñar a la gente y que, pues sí, seamos pioneros en la cuestión esta. Nuestras muñecas y nuestras flores no tienen nada que copiarle a ningún otro municipio, como lo he repetido yo en mis redes sociales. Son totalmente originales de Quesaltepeque y del Cantón Platanillo. Ok. Y para términos generales, mis amigos, aquí yo siempre he fomentado lo que es una ruta. Por si no lo sabías, hay una ruta que la hemos bautizado, ruta del barro, flor y café. Así que mira, aquí esto cabe dentro de este contexto. Y como se llama, quiero a todos nuestros amigos, seguidores que vean este video. Que gracias a su preferencia, a sus likes, a sus comentarios, estamos acá. Así que desde el Cantón Platanillos, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Y los dejamos con esta última imagen para que tengan una valoración de lo que se hace aquí en El Salvador. Hasta la próxima.